Bueno, afortunadamente, gracias a Dios, siempre hemos creado las opciones. Por ahí no tuvimos esa festividad con Vigía, el mismo equipo de Titanes, y hace dos días con Yaracuyanos. Y hoy el fútbol es eso. El fútbol hoy nos da esa posibilidad, la vida, Dios, y gracias por esto, muchachos. Veníamos a trabajar, a buscar un resultado positivo, y afortunadamente volvemos a sumar de tres. Teníamos rato de no poder tener esa posibilidad, tuvimos el partido en Falcón, que yo fue testigo, y por ahí se nos escapó. Hoy, como se dice, apretamos dientes porque no queríamos pasar esa sorpresa que nos pasó en la ciudad de Falcón. Y la defensa hoy salió solvente. Bueno, lo ha hecho en varios partidos, pero hacía rato desde el juego contra Titanes que Solorza no dormía bien. Digo yo, el portero cuando encaja gol, seguramente la pasa mal, pero hoy se van con tranquilidad. Y pese a los cambios obligados, ¿no? Dolby Rodríguez no podía estar, pero Javier Pérez, donde usted lo ponga, profe, da la sangre por el equipo. Sí, yo creo que son muchachos que vienen del torneo pasado en tercera, que ya tenemos un conocimiento de ellos, y que ellos se van a, como dice, a dejar toda la piel en cada partido, o sea, la posición donde uno los coloque, los ubique. Muchas veces no es porque toque, sino es las cosas que las están ganando. Puede trabajar de central por izquierda, en fin. Viene trabajando y, bueno, afortunadamente hizo el trabajo que queríamos, y también entrega el cero porque hace parte de ese grupo. Y, bueno, hoy habíamos perdido a un jugador de demasiada experiencia porque esta clase de partidos son eso. Esta clase de partidos son con jugadores de experiencia, con jugadores de jerarquía, pero nosotros nos hemos acostumbrado a dar esa confianza al jugador joven. Hoy vieron a Rivas, un jugador extraordinario, con mucha personalidad, porque para jugar estos partidos tenías que tener mucha personalidad. Y al frente teníamos un rival de demasiada experiencia, jugadores de Copa Libertadores. Entonces yo pienso que ellos han hecho el trabajo, han respetado siempre al contrario, pero con fútbol. Y ese fue el reflejo del día de hoy aquí en el Calle Espinto. Satisfecho, profe, con el grupo. Ya lo decía, Ronald Castillo y Dolby son los más experimentados. Usted tiene un grupo muy joven, de verdad, que apuesta a futuro. Y eso pues da una satisfacción adicional. Sí, tranquilo, ¿no? Tenemos ya que empezar a preparar el partido en el Vigía. Plaza difícil, complicada, otro equipo de primera edición. Y viene con la espina de que hoy perdieron con la ULA. O sea, hace tres días jugamos con Yargo Llano, un equipo de primera edición. Hoy jugamos con Llanero, de primera edición. Y ahora vamos a enfrentar el partido con Vigía, otro equipo de primera edición. Entonces yo creo que ese es el torneo de segunda. Este es el torneo de segunda. O sea, el que no esté preparado, el lugar que no esté preparado, que no esté mentalizado para ir a jugar en unas plazas tan difíciles como la de Calle Espinto, como la Vigía, el Gato Hernández. En fin, es un poquito complicado. Pero este grupo ha afrontado de esa manera, con esa madurez, sabiendo que no tiene esa experiencia. Pero poco a poco la continua, los minutos, los partidos. Y el ganar le da a usted mucha confianza para seguir trabajando y obviamente para mejorar. Lo de Ronald, que salió tocado, ¿qué le pasó? Bueno, él aqueja una molestia desde el día contra la frontera. Por ahí, recuerda que hicimos un cambio que por ahí era para cuidarlo, para que pudiera al menos llegar a contra el yaracuyanos. Lo tuvimos el día con el yaracuyanos, pero hoy sí sale un poquito más resentido. Pero bueno, vamos a tratar de... ¿Es muscular o...? Es más muscular. Creo que ya en la parte del Departamento Médico, bueno, se encargará también al doctor de manejar. Obviamente que ya le dije ahorita que me lo necesito para el día sábado. Sí, señor. Bueno, ¿el partido es el sábado o el domingo? Bueno, tengo entendido que vigía, no sé exactamente, pero por calendario estamos para el domingo. Lo que no sé es la hora, pero sé que jugamos en el Gato Hernández el día domingo. ¿En la mañana? ¿Hoy jugaron en la mañana allá en el vigía? Bueno, entonces preparar ese partido esta semana, afortunadamente ya tenemos una semana larga, que veníamos miércoles, domingo, miércoles, jueves, en fin. Entonces, para tratar de recuperar, no tanto en lo físico, sino en lo mental a este grupo de jugadores, porque a veces las emociones también hacen daño. Entonces, hay que manejar esa cautela con mucha experiencia. Gracias a Dios, pues, en mi cuerpo técnico tenemos personas de gran experiencia que manejan todos esos conceptos. Entonces, es tratar de recuperar, llegar a Boconoíto, descansar y recuperar el grupo para empezar el día martes nuevamente, para el día domingo, jugarnos otra final.